El incendio ocurrido el día de ayer en la cuadra 2 de la calle Los Tornos en el distrito de Independencia ha dejado inservible el almacén de la empresa Industrias Manrique, que se utilizaba para guardar los productos que fabricaba. Desde tempranas horas de la mañana, los bomberos continuaban con la limpieza y el recojo de escombros. Tratamos de ubicar a los dueños de esta empresa, pero nadie dio razón. Sin embargo, un trabajador que no quiso identificarse señaló que ellos sí cuentan con los papeles en regla. Cuenta tu licencia, si cuenta, cuenta con tal, si cuenta, te pertenece. ¿Y San Martín de Porres, independencia? No, ya ves por qué, por qué. Tú puedes ir y tú andas, nosotros pertenecemos a tu licencia. El trabajador además indicó que esta zona se encuentra en litigio, por ello que no cuentan con la licencia de funcionamiento de la Municipalidad de Independencia, sino la de San Martín de Porres. No, que venga, yo digo que venga, porque yo les voy a demandar. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir que esto está en litigio y acá nadie sabe a quién pertenece. Uno de los dueños de las empresas afectadas por este siniestro, denominada Productos Boreal S.A. de Gelatina, sostuvo que hasta el momento no reciben apoyo económico ni reparación por los daños. Todos los parques, todos los que están, entonces se levantan los parques. Al reconocer tiene que cambiar todo, pues. Hay paredes que están rajadas, no solo acá, sino las casas que vienen allá del otro lado. En el recorrido de esta zona, comprobamos que la mayoría de establecimientos no cuentan con los equipos de seguridad y tampoco saben cómo actuar en casos de emergencia. ¿Está prevenida usted para cualquier incendio? Sí, pero ahorita estoy ocupada. ¿Tiene ese extintor? Sí, sí hay. ¿Y está la mano, señor, para cualquier incendio? No, no está la mano. Consorcio Nuevo Diciembre, estamos observando que tienen, sí, efectivamente, un extintor. Ahí está, vamos a ver. El 2000, pero este se venció... ¿Pero este no se venció en el 2012? ¿No se venció en el 2012 este extintor? No, no me puedo decir, señorita. Este incendio se suma a uno similar ocurrido la semana pasada en La Victoria, donde más de 100 bomberos sofocaron el fuego.